Bueno Hugo, maestro, felicitaciones, se queda con el clásico. Estamos realmente orgullosos, es un potrillo que está viniendo, nos está dando muchas satisfacciones, reciente empezando su evolución. Y bueno, tanto Nano como yo, el apoyo de todos los amigos. A todos los amigos, para ellos está este triunfo, para nuestra familia, para todos los que están con nosotros. Un gusto compartir con la gente de San Vicente, un gusto que haya venido tanta gente a apoyar a Contito, a todos los que han realizado esta carrera. Nada más que agradecer y bueno, Dios me sigue dando bendiciones y seguir ganando. ¿Con qué más quieres compartir esta herida? Bueno, como siempre, con la familia, familia de mis socios, con Hugo Díaz, la familia, mi familia, los amigos míos del Chaco, que me han venido a visitar, otros amigos de la Rata Pogos, a todos, a todos, que los quiero un montón, y adquiero a todos los que están con nosotros. Gracias, gracias. Gracias.